Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito Corazón cerrado Has pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor